Ahora que hago con esta soledad Ahora no puedo seguir si ya no estás Como le digo a ese corazón Que tú te has ido dejándome ese dolor Y ya no sé qué voy a hacer ahora Para vivir con solo tus recuerdos Como te he olvidado si para mí no te has ido Tal vez, no sé Tal vez en otra vida Volvamos a encontrarnos otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda Para quien le cuento todos mis secretos Siento que no estás y se detuvo el tiempo Te pienso Aunque no quiera, te pienso Aún escucho tu voz Siento Y siento tu dolor Era tan loca pero te quería así Cuánto daría porque estuvieras aquí Y ya no sé qué voy a hacer ahora Para vivir con solo tus recuerdos Para vivir con solo tus recuerdos ¿Cómo te he olvidado si para mí no te has ido? Tal vez, no sé Tal vez en otra vida O vamos a encontrarnos otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda Tal vez, no sé Tal vez en otra vida Volvamos a encontrarnos otra vez Yo sé, yo sé Que habrá noche sin luna Porque se quedó desnuda Isa, I'll see you in another life